Una vez más, el Hotel Golf Internacional de Santa Teresita fue el marco para una actividad cultural distinta que conjugó la presentación de la cantante lírica Viviana Fischi y una cata de bodega Los Aroldos. Una experiencia hermosa. Por tercer año consecutivo, el Hotel Golf Internacional me da la oportunidad de hacer un concierto, de realizar un concierto para todos los huéspedes y la gente, los vecinos que se quieran acercar. Y me siento muy agradecida por el espacio, por la repercusión, bueno, por todo. Siempre es un placer venir al Hotel Golf Internacional y que ellos tomen el trabajo y tengan el interés de realizar estos conciertos que son diferentes por ahí a los que se realizan de manera asidua en la costa y en otros hoteles de la zona. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Estamos acá con bodega Los Aroldos presentando la etiqueta de Conejo Verde, Chacabuco Chenin Dulce y Aroldo Espumante Extra Brut. En este caso, la nueva etiqueta que tienen Los Aroldos brinda un blend de blanco, de Bioner, de Saunión Blanc y de Torrontés. Es la nueva etiqueta de este año. El Chenin Dulce se viene poniendo en el mercado desde hace un par de años y el espumante ya conocido por la bodega. Chacabuco Chenin Dulce en el portal ¡ HIV Conejo! ¡Dé! ¡Adiós! Gracias por ver el video.